¡Rascan las huevas! Oye, eso es lo más chingado de rascarse las huevas mientras vea televisión hoy Este chino que... Inculto ¿De qué? Ah, se cayó gente Estaba todo chill de la vida luteando ¿Quién va a ser Salome? Ixi, adiviné Ah, pero son... Lo que llamamos en el bajo mundo... Papillas Si, yo no estoy con usted y... ¿Qué le pasa? Madure Vieja loca, medícate Contrólate la loca... Si... Contrólate la loca... ¿Por qué? No. 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 ¿sabes que ese piro ni tiene alma? que me extraño Gio que se la da de indomable y lo domaron a mi Gio me da de entender que no lo domaba nadie y vea ya ni jugar al forno ni en las noches hey gente acá peleando, gente acá peleando conmigo están peleando ellos, yo voy a ir de metida muerto uno yo robando kills bueno, ya me roedo sin hacer nada le he tirado al ninja y nadie me roedo de skills tres así es que me gustaría lutear que le oté en por mí no con ese pirón hoy te decidí eliminar el valorant de mi vida no, porque me parece muy gonorra ese nuevo matchmaking como putas vas a descender a diamantes pues yo entiendo, bueno si va a descender a la gente de platino a diamante no descienda gente muy superior sino diamantes se vuelve imposible de subir si hay gente que prácticamente ya estaba peleando radiante y la bajaron hasta por acá es que no, estamos actualizando el mecanismo y la idea es encontrar las partidas lo más parejas posible claro, llega un marica con 40 kills, 2 muertes aunque en estos 10 por primeras me salió un cheto, un hacker la partida se suspendió no, ya lo estoy reyendo no, ya lo reí eso sirve para marcar y traer al compita no se quedó ahí en la mitad bolas, 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 deja oprimido, bolas, deja oprimido, bolas deja oprimido, bolas deja oprimido, bolas te dije, deja oprimido, bolas es que usted gritó muchas veces y me puse nervioso ah no, con el si fue puta muerta y hombre, que no reí pues un bot disparándonos tranquila que es que hijo de puta tan muerto de hambre ah me disparan 114 muerto pues está doliendo la típica partida final de bots que pipe que es el arco de de como a granada de short como siete veces estoy acá de pipe y que pasa ah 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 Ale pues quien manda pues el ave pues Para que revise esta zona pues 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 Que no me hayan dado Gente 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 gracias gracias Me disparan de todas fucking partes Me disparan de todas partes Y se maté a 10 A ver llevo 9 kills Esta bola ha partidado el Jimmy A ver si se lo venden hoy Otro muerto Marca marca con esa puta ave ¿Verdad? 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 Bueno No fuimos ¿Será Gecko del poder guarro? ¿Verdad? ¿Tienes info? No vamos a enseñarnos esta Ok vamos Pues usted que estaba muerto y cogió todos los materiales ¿Será que llevo el poder? No mentiras Ahí tenemos el contrato acá cerca Gracias Ah Los mataron Ahí llevo 10 kills Quería volver a llegar a las 20 No le digo a las 20 de como 2 años Lleva 5 No te llevas Le voy a decir Llevas 2 Llevamos 15 en total Pipa lleva 3 Ahí por acá Están prendiendo Por acá 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 Salga Salga de ese puto árbol Ahí va a subir Hasta acá Otro 64 Sube, sube, sube Buenísimo, buenísimo No puede ser Está arriba, está arriba Creo Ya lo crackeé Pero No salió del todo bien No tienen nada más de curación Slider A ver si podía tratar de eso 23 38 Buenísimo Tres versus tres Va, tratemos de entrar rapidísimo Para que no nos holden Ahí están disparando Están giliendo, están giliendo, están giliendo Lo señalo con el pájaro Si puede, sí Ya no, ya no Ya no lo señale Y ayúdenme Va bien Apúrese con el poder Pues, qué mes 102 blanco Muerto, 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 muerto Maté a uno Maté a otro, maté a otro, maté a otro, maté a otro Solo nos salta uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Espera, tiene la bazooka de Slur GG Opina igual Bueno, la buena, se les quiere Besitos Bueno, chicos, espero que les llegue un montón Espero que les llegue un montón Eso voy a todo por hoy Y adiós